Muy bueno, hola Facebook, aquí estamos por entrar a la función estreno de Mamma Mía. Aquí Bruno, y aquí los amigos de Facebook. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias por todos los mensajes que van dejando ahí en el Facebook. Gracias por los que vienen y se acercan después de la función y agradecen. Bueno, el agradecido en realidad soy yo, con todos ustedes. Así que esperemos que tengamos temporada larga aquí en Mamma Mía, para que se puedan venir todos los del Facebook para el teatro. Saludos.